Chiquis, a chiquis la pusimos en esta lista porque el vestido no le quedaba como a su talla, entallado. Fíjate que se le hacen como unas bolsas en la parte de la cintura. No entiendo qué es esta cinta en el brazo. Es como que tengo brazo frío en el codo nada más. Bueno, porque... ¡Nani! Mira, mujeres bellas de mi corazón, a toda la gente del Gordo y la Flaca. Ayer se celebraron los Latin Billboard. Y obviamente tenemos que hablar de la moda que vimos en esa alfombra. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Tengo que decir que no vi como mucho disfraz. Que normalmente si veo... No sé qué está diciendo Clarice. No sé, no sé. Quiero ver tus opciones. Bueno, vamos a comenzar con las buenas noticias. Los mejor vestidos. Arrancando con Karol G, que tenía puesto este Dolce Gabbana. Honestamente no creo que es un look que me fascinó, pero me parece que está bien. Creo que ha hecho otros looks más bonitos en otras cosas recientemente. No sé qué opinan ustedes. Mira, Pepita la Grande puso una foto de ella y Karol G. Y tienen el mismo peinado del cumpleaños de Pepita. Bueno, es que tuvo un peinado noventoso, muy, muy famoso. ¿Qué sí, Karol? Que Pepita puso Pepita, sí. Así que el peinado de hoy un 100. Ay, qué cómico. No, yo no puedo con Pepita. Está bien. Es que era un peinado, este peinado lo ha hecho hasta Kim Kardashian. Es un peinado muy famoso en los 90, que lo usaron las modelos. Bueno, el vestido no me quitó el sueño, pero me parece que está bien. De acuerdo. Otra que la pusimos en esta lista, Maite Perroni, que tiene este vestido rojo. Nos tenemos que acordar, bueno, que ella se acaba de convertir en madre. Está en plena gira, está haciendo un pocotón de cosas. Y me parece que este color le queda maravilloso. Maravilloso, bella. No sé si es mucha tela para Miami, pero me parece que está apropiado igual el vestido. ¿Te gustaron los zapatos? Bueno, yo no soy muy amante de las plataformas, pero entiendo una alfombra roja que lo justificó. Sí rompe, me hubiese gustado que se ha sido todo más. Esos son los zapatos para pasar cinco horas así de noche. Eso es lo único. Si vas a bailar, si quieres gozarte los premios, esos son los zapatos. No son mis favoritos. No, tampoco. Los míos tampoco. Pero fue dorado, plateado. Eso, eso. Y eso queda elegante. Exacto. Naya Ferreira. Bueno, anoche la vimos con dos, tres looks, pero bueno, estamos poniendo el de la alfombra roja. Este vestido verde es un Tony Ward, que es un hombre, bueno, un diseñador que se dedica a muchos vestidos de concursos de belleza. Y eso es lo que pensé yo cuando vi esto. Pensé en Campanita de Peter Pan. Sí, yo también. No, ok. No me parece tampoco un súper vestido memorable, pero está bonito. Ella está espectacular también en su mejor momento, ¿no? Sí o no. Sí, sí, no. Muy linda. Muy linda. Y el color le da buenísimo también con el tono de sus ojos, con el tono de su piel, que esas cosas hay que también tenerlo presente. Una muñeca. Nick Nicole también dijo presente en la alfombra con este vestido negro. Y bueno, mira, a mí también, si uno no tiene ganas de andar inventando, siempre apostar por lo seguro. Un vestido negro, así sencillo, tenía como transparencia. ¿Le pidió los zapatos prestados a Peter Pan o yo estoy...? Había dos por uno, había dos por uno. Había dos por uno, ok. Es verdad que sí, Lili, mira qué tal. Igualito. Bueno, hay que ver si le habrá gustado peso pluma, que por cierto, también para mí está en esta lista de los mejores vestidos, porque tengo que decir, me encantó su look. No me encanta su corte de cabello, lo voy a decir para siempre. Pero eso es lo que es la diferencia. Ah, no, total, total. Pero él, en unos años, se va a arrepentir de eso. Pero me encanta el look, me parece de los más elegantes, me encantan esas botas, los lentes, el detalle aquí en el cuello, todo, todo, fan, fan. 100 de 100 con el cabello, de acuerdo. Y el reloj blanco. Bueno, está bien, Lili, es que tiene que mantener como su estilo, tú sabes, su swing. Era el que se puso piqué, no sé. Había mal vestido. Sí, sí, pero hay cosas editables. No me gusta como destruir tanto, yo soy una persona buena y bendecida. Mentira, bueno, vamos a comenzar con Edie Quinn, que no caminó la alfombra, pero ella sí compartió este look, ella sí, llegando hacia el evento. Para mí, este look es demasiado cargado, son muchas cosas. Fíjense que compartió como un carrete de fotografías en su cuenta de Instagram. El look está bonito, pero creo que es demasiado el cabello, las botas, después se puso una capa, no sé, era mucho, mucha información. Si tú nada más te pones el vestido, pasaba, ¿ves? ¿Por qué? Pero ella es la caballota. Ah, no, yo sé. Ella tiene que ir. Pero eso se pasó, pero eso es mucho bling bling, Lili, déjate cosas. Como que se recogiera el pelo, tal vez. Es una cosita, ¿sabes? Como editar un poquito. Pero bueno, Tini, Tini también dijo presente anoche en los premios Latin Billboard y tenía puesto este vestido, que nuevamente siento que hay algo que se puede editar. Todas estas tiras así en medio me parece que son editables. He visto este vestido en otras ocasiones y te lo dejan así, así. Creo que es demasiado. Pero bueno, se ve guapísima, porque ella es guapísima. No es mi favorito look de ella. Eso, no es el más bonito, pero no lo queremos tampoco. Sí, está bonita. Pero ¿te encanta? No. Entonces está peor vestida. Chiquis. A Chiquis la pusimos en esta lista porque el vestido no le quedaba como a su talla, entallado. Fíjate que se le hacen como unas bolsas en la parte de la cintura. No entiendo qué es esta cinta en el brazo. Es como que tengo brazo frío en el codo nada más. Bueno, porque si no le pones la cinta es como algo igual. Es igual, yo sé. El color me gusta. Es bellísimo el color. Ella está espectacular. Me encantó el peinado, el maquillaje, el vestido como tal. Me parecía que era un diseño bonito, pero creo que no le quedó bien. No, el fit. Exacto, el fit. Es el fit. Nada más. Esta no es Sofía Vergara, este es chiquis. Exacto. Ok, pero mira, que no se parece, ¿verdad? Es verdad que sí. Es bella que está de esa que sí, de verdad que sí. Bueno, Pary Hilton, has estado en todas las alfombras que te puedas imaginar del planeta y se puso este vestido. Eso mismo dije yo. ¿Cuál? ¿Qué son esas mangas? ¿Qué son esas mangas de señora? Oye, cuando uno tiene el bracito gordito, uno se pone la manguita así. Diría, no, no, todo es como muy aseñorado. Pero no sé si eso viene de moda y nos está adelantando. Ay, no sé, Lili, pero si eso viene de moda, no toda la moda hay que utilizarla. Ok. Olga Tañón. Olga Tañón no entendí bien, tenía unas curitas como en los dedos de color naranja, no entendí bien qué era lo que tenía puesto. El vestido también estaba bonito, pero tampoco es que me encantó Olga Tañón. Me encanta, para mí mismo. Bueno, a ella la amo. Y el vestido te lo vende y ella se disfrutó muchísimo sus tiritas en los dedos. Pero bueno. Rápido, que se nos acabe el tiempo. Estamos viendo. Ok, bueno, vamos a cerrar entonces con Bad Bunny, que lo pusimos acá solo porque me pareció que estaba muy informal. Creo que es un look súper cool, algo que siempre me espero de Bad Bunny. Pero para los billboards, no me hagas esto. No me hagas esto. Muy cool, me encantó, pero no para una nueva. Como él hace lo que le da la gana, entonces está bien. Muchísimas gracias. Gracias, Mami. Te portaste bien con todo. No me hagas esto. No me hagas esto.